¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil tiene mecanismos muy limitados para hacer una evaluación y con Eval se vuelve nuestro aliado y nuestro socio técnico. Además son muy transparentes en los formatos en los que se publican porque podemos tener acceso tanto a las bases de datos como a hojas de cálculo, como a los informes, a informes extensos, a síntesis de esos informes. Entonces tratan ustedes de poner al alcance de muy diferentes maneras la información que uno requiera y que nos pueda hacer de utilidad. Y eso es muy valioso porque podemos hacer nosotros una búsqueda muy dirigida hacia nuestras necesidades.